Muy buenas a todos gente, bienvenidos a este nuevo vídeo y como habéis visto en el título, hoy os traigo dos reseñas de series, vale y obviamente sin spoilers, como siempre hago, vale, pero bueno, quería aclararlo vale, en este vídeo, como habéis visto en el título, vamos a hablar de Equinox y Ozark, vale, ambas series las he visto en Netflix, no sé si podréis encontrarlas por otras plataformas, pero bueno, yo sé que en Netflix están, vale y bueno, vamos a empezar a hablar de la serie Ozark, de que esta serie, bueno, os explico, primero tiene tres temporadas, vale decir que es asombrosa, vale, es asombrosa básicamente en que se resume se podría asumir que es como blanqueo de dinero vale, pero bueno, obviamente vamos a explicar un poco más, básicamente trata de una familia en concreto, vale, de los padres, un hijo y una hija, vale que bueno, el padre, marido pues es como contable, vale y pues básicamente en parte está metido un poco en el ajo pero en parte está un poco al margen dinero lo que separa el ser del no ser paciencia, frugalidad sacrificio trabajar y invertir en el futuro de tu familia y te haces responsable de las consecuencias de esos actos con el equipo que trabaja pues están colaborando o trabajando para el cártel de México vale y que pasa con esto bueno, llega el momento que se tuercen un poco las cosas y se ve bastante comprometido y decide irse a Ozark el lago de Ozark o algo así creo que es que es como un lugar un pueblo o algo así decide irse con su familia para empezar de cero y pues sobre todo dedicarse a eso blanquear dinero para el cárter ¿Señor Berg? Hola Trevor Evans, FBI ¿FBI? ¿Qué pasa? Creemos que el socio de su marido ha sido asesinado ¿Qué? Dejarnos de juegos ¿eh? Mentir huir ¿No están cansados? Decidimos trasladarnos con nuestra familia a un sitio más tranquilo Mamá ¿Qué hacemos aquí? Tu padre blanquea dinero para un cartel mexicano de la droga Dinero y mis 5 millones de dólares Y pues aún así es muy guapa que tiene eso tiene bastante acción tiene su su drama su romance su parte bastante emotiva ¿Vale? Y es flipante como he dicho no sé si lo he dicho pero bueno son 3 temporadas la verdad es que se supone que hay continuación ¿Vale? Se supone que habrá una cuarta no se sabe cuándo ¿Vale? Lo estuve mirando pero no se sabe cuándo pero como digo es una serie muy guapa ¿Vale? ¿Alguien va a morir? ¡Calma! ¿Por qué tengo la sensación de que los dos sabemos que estarías mejor muerto? ¡Marty! Mataremos a tu familia y acabaremos con esta estupidez Martí sabe el nombre de los niños Última oportunidad para ser testigo protegido Es otra tradición ¿no? ¿Cuánto llevas planeándolo? Me aislaste por completo que como digo básicamente eso el padre marido que creo que era Martí si mal recuerdo pues se dedica a comprar negocios ¿Vale? o invertir invertir dinero en los negocios para blanquearlo ¿Vale? porque claro tiene el dinero de la droga y claro ese dinero obviamente es ilegal entonces a partir de empresas y cosas que compran pues dice me he gastado tanto de dinero y a lo mejor se ha gastado mucho menos pero el tanto de más que se gasta supuestamente lo mete como dinero de eso para como digo plantearlo ¿Vale? El dinero es en esencia la medida de las elecciones de un hombre La verdad es que es una serie que me ha mola bastante yo en serio la tenía apuntada como para ver la de hace mucho pero no sé no me lanzaba del todo de hecho el primer capítulo me lo empecé a ver y no sé me empezó como no sé se me hacía un poco pesado los primeros minutos pero cuando llegó ya casi a la mitad del capítulo la verdad es que pum dio un salto y me enganché me enganché como digo de flipante de hecho en la última temporada algo que me asombró porque bueno se dicen X cosas ¿Vale? y yo me esperaba que iba a pasar algo me lo esperaba ¿Vale? pero cuando pasó es como ¡Buah! tío en serio increíble tío increíble tengo los pelos de punta es que lo que pasa es como en parte me lo esperaba pero pero es que de esperártelo a verlo en serio sin palabras sin palabras ¿Vale? ¿Qué has hecho tú hoy por nuestra familia? así que yo esta serie la recomiendo mucho porque como digo es brutal vamos a ver cómo evolucionan los personajes y cómo van creciendo en escala social ya lo veréis básicamente uno con nadie en cierto modo en el pueblo se convierte en el top ¿Vale? de todas formas hay que verlo ¿Vale? no quiero spoilear nada y bueno es un poco la serie básicamente muy guay como digo 100% recomendable sin duda bueno y la otra serie se llama Equinox de hecho me la empecé a ver esa serie me la empecé a ver hace un par de días y ya me la he terminado porque esta serie son una temporada y son 6 capítulos ¿Vale? como sabéis lo que dije siempre intento ver una serie un poco más larga y otra un poco más corta para que así pueda hacer reseñas cada X tiempo o menos ni hacer muchas reseñas de golpe ni hacer una cada dos años por ejemplo entonces como digo ¿Esta serie de qué va? pues la verdad es que yo esta serie en parte no sé digo bueno voy a verla porque no sé me llama la atención pero en parte nunca me la habían recomendado y como digo también decir que el primer capítulo los primeros minutos también se me hacía un poco aburrido la verdad se me hacía un poco aburrido en plan de no sé un coñazo hablando mal pero la verdad es que como digo cuando llega tipo a la mitad más o menos da como otro salto ¿Vale? y crema muy guapa la verdad ¿De qué va esta serie? pues básicamente trata de que una clase de alumnos ¿Vale? pues llega un momento que desaparece ¿Vale? desaparece 21 alumnos desaparece así porque sí ¿Vale? y una hermana de uno de esos alumnos ¿Vale? pues tiene como una serie de visiones ¿Vale? así como recuerdos flashbacks ve cosas o ese cosa ¿Vale? y pues entonces cuando pasan 21 años desde que desaparecieron pues esa chica como digo empieza a revivirlo en su mente lo que pasó recuerdos y demás y decide investigar ¿Vale? porque esa chica tiene como una especie de podcast o algo así ¿Vale? que va hablando y tal y recibe una llamada que le dice que sabe cosas que vio cosas de lo que pasó hace 21 años y como digo la chica pues empieza un poco a Karim Dagaim ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó con su hermana? ¿Qué pasó con esa clase? ¿Por qué desaparecieron? Y ahora respira hondo Cierra los ojos ¿Qué ves cuando duermes? Cosas malas Conforme va investigando la verdad es que va descubriendo pues cosas muy impactantes temas de ocultismo temas así como roso paranormal un poco así como tipo satánico en cierto modo ¿Vale? Cosas estas de masones temas de como illuminati cosas estas de secta algo así roso de ocultismo y todas esas cosas ¿Vale? secta antigua y demás Por favor cuenta toda la historia otra vez Íbamos en el autobús se paró y todos desaparecieron Los mataron los enterraron se fugaron con una secta los secuestraron esos tres saben algo Mi hermana fue una de las que desapareció Hasta luego Hasta luego Necesito averiguar ¿Qué pasa? El caso está cerrado ¿Oh sí? ¿Han encontrado a Aida? Me gustó porque está interesante va descubriendo cosas y demás también una serie súper corta que eso en un día o dos en verdad casi que otra vez porque como digo seis capítulos y yo a 40 minutos o así en dos o tres días otra vez ¿Vale? Nunca has sentido que algo era real solo para ti Cuando mi hermana desapareció Pesadillas tenía pesadillas ¿Eran reales? Sí, eran reales para mí Puedo contarle un secreto Fue culpa suya ¿Qué fecha es? La de mi muerte Estás recordándolo todo Hay un mapa con una isla Venga, ¿vamos? Ida no vayas Creo que buscas un significado que no existe ¿Estás diciendo que la desaparición de Ida no es real? No Es muy real Los he visto En la oscuridad Y bueno El final la verdad es que bueno no está mal no está mal aunque podría haber sido mejor la verdad Sí que es verdad que no sé si continuará ¿Vale? No sé si continuará porque al final no sé puede que continúe puede que no no lo sé La verdad es que como digo está interesante porque como digo cuando vas descubriendo cosas te quedas como hostia tío flipante y mola ¿Vale? Es un poco tiene también como digo su acción su drama su romance su un poco terror en cierto modo ¿Vale? Y como digo está guay ¿Vale? De ambas series de estas dos series que he mencionado Ozark y Equinox obviamente si yo me tengo que quedar con una me quedaría con Ozark ¿Vale? Porque como digo está muy guapa la verdad aunque ambas están geniales pero obviamente si me tengo que quedar con una ya lo he dicho Pues bueno espero que os haya gustado el vídeo que si no habéis visto esta serie la veáis si la habéis visto decidme que os parece sin dar spoiler que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos pronto Adiós